Salmo 1 Salmo 1 Salmo 1 Bueno No sé cuántos se sorprenden que sigamos en el versículo 1 No deben de sorprenderse porque la semana pasada leímos Salmo 1 y 2 Pero como expliqué eso era nuestra introducción a todo el Salterio Hoy comenzamos formalmente nuestra exposición de los Salmos con el capítulo 1 Así que es por eso que estamos aquí no es que estamos nuevamente en el Salmo 1 es que no lo hemos visto Solo lo pasamos de forma general de hecho no lo alcanzaremos a exponer completo hoy De manera que nos tomará otro sermón exponer algunas partes de este Salmo El Salmo 1 comienza con una de las palabras más hermosas de la Biblia Bienaventurado Es como la primer palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte ¿Cuál es la palabra? Bienaventurados En el hebreo se lee Asher bienaventurado En el griego Macarios bienaventurados La idea no es de un hombre sonriendo La idea es de un hombre que ha encontrado la más grande felicidad de todas Un hombre que por más que pueda ser robado externamente de algunos beneficios No obstante tiene gozo y tiene paz Como aquel precioso Salmo perdón aquel precioso himno decía De paz inundada mi alma ya esté O cúbrala un mar de dolor Cualquiera que sea mi suerte diré Estoy bien estoy bien estoy bien con mi Dios Gloria a Dios Ese es el hombre bienaventurado el que tenemos aquí Uno que se halla en el favor de Jehová Uno que se encuentra en el pacto con Jacques B No hay gozo más grande que este para el hombre Que estar en paz con Dios No hay gozo más grande que saber que ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni principados Ni lo alto ni lo profundo Ni lo presente ni lo porvenir Ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ese es el hombre bienaventurado Aquel que habiendo caído Habiendo nacido en separación con Dios Ha sido restaurado a la comunión en Cristo Jesús Dios es el único ser Dios es el único ser Beato Dios es el único ser bienaventurado El único que en sí mismo De sí mismo y por sí mismo es feliz Hermanos Por todas las eras De las eras Por todas las edades De las edades Cuando la nada no existía En aquel tiempo en donde el mundo no era Existía un ser Un verdadero Dios En plenitud En gozo Un Dios que subsiste en tres benditas personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Teniendo una comunión íntima De deleite, de disfrute, de realización Un amor pleno Por lo tanto Que el hombre sea bendito O bienaventurado Solo es Si tiene comunión con este Dios Beato Solo es si tiene comunión con este Dios Excelente Con este Dios perfecto Con este Dios feliz Feliz Como algunas traducciones han traducido La palabra Beato Debido a que no hay una palabra Hermanos De hecho No hay una traducción exacta Para la palabra Bienaventurado La palabra Macarios O la palabra Asher Lo más cercano que alguien puede decir Es sumamente dichoso Bueno Hermanos Este Salmo nos habla de un hombre Bienaventurado De hecho Podríamos traducir así El primer La primer palabra Oh El hombre Bienaventurado Este Salmo Nos presenta Con este hombre Un hombre Bienaventurado Pero al mismo tiempo Nos presenta Con un hombre Desdichado Con un hombre Miserable Uno Que no está En la beatitud De Dios Que no participa En el pacto Con Dios Que no tiene Comunión con Dios Por el contrario Se revela A sus caminos Es un hombre Desdichado Su camino Es detestable Cuando alguien Escucha Las consecuencias De su camino No quisiera No quisiera Estar en él Este hombre No es beato Sino lo contrario Y que es lo contrario De bendito Maldito Y que es ser Maldito Si ser bendito Es estar En la comunión Y el pacto De paz Favorable Con Dios Ser maldito Es estar En un pacto Quebrantado Con Dios La pregunta Que nos Concierne A la luz De esto Porque hay Dos caminos Si Hay dos caminos El camino De la vida Y el camino De la muerte Hay dos Formas de vida Y solo dos En este mundo Y por la eternidad El hombre Bendito Y el hombre Maldito La pregunta Que se vuelve Importante Para nosotros Es ¿Quién es El hombre Bienaventurado? ¿Quién es Este hombre Bienaventurado? Esa es la pregunta Que más te debe Interesar En este Sermón ¿Quién es Este bendito Hombre? Y me gustaría Llevarlos A través De esta De este Salmo Para llegar A la respuesta ¿Quién es Este hombre Beato? Y esto Se vuelve Muy importante De resolver Porque dependiendo De quien sea Este hombre Beato Tu destino Se refleja Aquí Depende De quien es Este hombre Bienaventurado Tu destino Se declara Aquí Así que Vayamos A través De este Salmo Para conocer Quién es Este hombre Bienaventurado Ya que Lo que tenemos En el Salmo En los versículos Uno al tres Es una Descripción Del hombre Bienaventurado Nos va a decir Como es En el capítulo En los versículos Cuatro al cinco Se nos va A contrastar Con el hombre No bienaventurado Y en el capítulo En el versículo Seis perdón Se nos va a decir Sus diferentes Destinos Ok Comencemos Con la descripción En primer lugar El versículo Uno nos dice Lo que este Hombre No hace Bueno El hombre Bienaventurado Hace algo Y así Podemos saber Quien es el hombre Bienaventurado Pero antes De saber Que hace O como es Veamos en primer lugar Que no hace El hombre Bienaventurado Hay tres cosas Que no hace Versículo Uno Bienaventurado El hombre Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Tres Ni en silla De escarnecedores Se ha Sentado No hace Tres cosas En primer lugar No camina En el consejo De los malvados Quienes son Los malos Porque aquí Debemos tener Cuidado Todos nacimos Con un corazón Malo No es cierto El salmista No se está Refiriendo aquí Con malos A todos los hombres Tiene Alguien en particular Se refiere A aquellos Que son culpables Porque no están En el pacto Con Dios Aquellos Que no están En paz Con Dios Sino que más bien Son culpables Ante su presencia Están En el pacto Pero en un pacto Quebrantado Están En un pacto En donde los Hace culpables De su Violación Y dice el texto Bienaventurado El varón Que no anduvo Este hombre No anda Literalmente Es la palabra Hebrea Caminar No camina Con ellos No sigue Sus consejos Por otro lado No Estuvo La palabra Hebrea Transmite La idea De quedarse Hagan de cuenta Que la imagen Es uno Que va caminando Y dice No camina Con ellos Pero tampoco Se para A considerar Sus palabras No es como Que se detiene Y dice Ok Paren Me parece Interesante Lo que estás diciendo Déjame considerar No dice Que el hombre Bienaventurado No anda En el camino De los pecadores ¿Quiénes son Estos pecadores? Bueno los pecadores Todos nacimos En pecado Pero aquí tiene Un concepto De personas En particular Aquellos Que saben Lo que es malo Y lo que desagrada A Jehová Y deciden Caminar En esa rebelión Saben Lo que está mal No obstante No les importa Los malos Son los que están En un pacto Quebrantado Con Dios Los pecadores Son los que Caminan En rebeldía Abierta Para con Dios Saben lo que Deben hacer Mas no los escucha No escuchan Sus mandamientos Y en tercer lugar Dice que no se sienta Pueden ver Dice no camina No se para A escuchar Ni tampoco se sienta O sea No participa De sus obras Con los escarnecedores Quienes son Los escarnecedores Bueno Es este Grupo Que se burla De los mandatos De Dios Y humilla Al pueblo De Dios Son como El hijo De la esclava Que molestaba Al hijo De la promesa Que nos dice Gálatas Abraham Tuvo dos hijos Uno hijo De la esclava Y el otro Hijo de la promesa El hijo De la esclava Escarnecía Al hijo De la promesa Bueno El hombre Bienaventurado No anda En estos Caminos Te he descrito Eres uno Que está En un pacto Con Dios Quebrantado Que has violado Sus mandamientos Eres uno Que Camina abiertamente En desobediencia A la ley De Dios Y además Se burla De sus caminos Si es así Creo que va Empezando a haber Claridad De quien es El hombre Bienaventurado Es uno Que no Anda Camina Ni se sienta Contigo Pero Que hace Positivamente Hablando Ok El hombre Bienaventurado No hace algo Pero que si Hace El hombre Bienaventurado Dice que Tiene su deleite En la ley De Jehová Versículo 2 Dice No anda En ese Camino De malos No anda No se Detiene En el camino De los pecadores No se sienta Con esos Los escarnecedores Sino que En la ley De Jehová Está Su Delicia Y en su ley Medita de día Y de noche El hombre Bienaventurado No encuentra Deleite En los consejos De aquellos Que caminan Quebrantando La ley De Dios No Su deleite Está En la ley De Jehová Allí Encuentra Su corazón Satisfacción En esta ley Él Encuentra Su deleite Y aquí Ley La palabra Hebrea Torá Tiene que ver Más que con Los diez Mandamientos Los incluye Pero es más Cuando dice Se deleita En la ley De Jehová En la Torá Quiere decir El consejo Completo De Jehová El hombre Bienaventurado Considera Los mandamientos De Dios Todos ellos Desde Génesis Hasta Deuteronomio Y todo el consejo Del Señor Lo considera Desde Génesis Hasta Malaquías Y se deleita En ese consejo Y deleitarse Aquí Tiene más Tiene más Significado Que simplemente Sentir Alegría De conocerlo Deleitarse Es que Él Se complace En caminar Por esos caminos La ley Le es Agradable Los fariseos Parecía Que se deleitaban En la ley La tenían Bien memorizada Pero no eran Hombres Bienaventurados Porque dice Las escrituras Que Hablaban De la ley Pero no Hacían La ley Su deleite No era La ley Pero el hombre Bienaventurado No sólo se Complace En conocer Los mandamientos De Jehová Sino que Disfruta Caminar Sobre ellos Cuando Él les Conoce La voluntad De Dios Su deleite Está en Obedecerlo Su deleite Está en Poner en Acción Esas Palabras Contrario A los malos Que se deleitan En el pecado Se deleitan En quebrar Los mandamientos No El hombre Bienaventurado Siente bastante Deleite Por obedecer A Dios Cuando Él obedece A Dios Y sabe Que su padre Está complacido Él se deleita En eso Eso es Su pan De cada Día No dice así Día y noche Se deleita En ella Es Esto es llamado En la poesía Un Merismo En la literatura Es llamado Un merismo Donde Dos palabras Se usan Como corchetes Para englobar Un todo Cuando dice Día y noche No quiere decir Que se levanta Necesariamente A las cinco De la mañana Leo cinco minutos Y antes de dormir Leo otros cinco Y ya No Lo que quiere decir Es día y noche Engloba un todo Durante todo el día Está meditando La palabra La está La está Considerando Y este va a ser Nuestro sermón De la próxima semana Porque aquí tengo que Pasar muy rápido Aquí tenemos mucha Instrucción Si queremos ser Hermanos Hombres bienaventurados Si queremos ser Cristianos Felices Dichosos Plenos Gozosos Necesitamos meditar Este texto Pero tengo que Continuar Entonces el punto Aquí es de que El hombre bienaventurado Durante todo el día Tiene su mente Tomando el consejo De Jehová No así los malos Los malos Piensan durante el día Cómo quebrantar Su ley Cómo escapar De su mandamiento Cómo huir De su palabra Pero el hombre Bienaventurado Está durante el día Considerando Sus justos dichos Él es aquel Hombre bienaventurado Que dice Ensancha mi corazón Para que yo pueda Recibir tus mandamientos Oh bendito hombre Bendito hombre Que caminaba Y encontraba Su gran felicidad En la ley De Jehová Porque no importa Cuál fuera Su camino En esta tierra Él vivía feliz Por obedecer Por poder obedecer A su Dios Pero conozcamos más Quién es este hombre Hasta ahorita Solo estamos dando Algunas descripciones Veamos que el salmista Hace una comparación En el versículo 3 ¿Quieren conocer más A este hombre Bienaventurado? Bueno dice Será como un árbol Plantado junto a Corrientes de agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará ¿Qué es el árbol? El árbol es símbolo Del hombre bienaventurado Que está siendo plantado Junto a corrientes de aguas De forma delicada Fue acercado A las aguas ¿Y qué son las aguas? Sino un símbolo De la palabra de Dios Como lo es a través Del Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Las aguas son La palabra de Dios Ya lo vimos ¿No es cierto? En el versículo 2 Lo entendemos El simbolismo Es uno Que está recibiendo Su bendición Continuamente Por meditar La palabra de Dios Como aguas Y aguas No es solo símbolo De la palabra de Dios Sino del Espíritu Santo Y no es porque Estén simbolizando Dos cosas Sino una Porque la palabra Siempre es virtuosa Y poderosa Por el ministerio Del Espíritu Santo Entonces es uno Lleno del Espíritu Santo Porque el hombre Que es lleno De la palabra de Dios Es lleno del Espíritu Por eso dice El apóstol Pablo En Efesios Que no se embragueis Con vino En lo cual hay disolución Antes bien Se llenos del Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Cómo soy lleno Del Espíritu Santo? Dice con cánticos Con himnos Con la palabra de Dios Que la palabra de Dios More en abundancia En vosotros Y seréis llenos Del Espíritu Santo Así que es un hombre Que está Lleno del Espíritu Pero además Es prosperado En sus caminos Oh Hemos de mirar bien Entonces ¿Quién es el hombre Bienaventurado? Es uno que al caminar En este mundo Es prosperado Ahora Esto no es un cheque En blanco ¿Sí? O no es tal cual Una Por decirlo así Una recompensa Sino la consecuencia Necesaria De caminar En la ley De Jehová Algunos leen esto Y dicen Bueno por lo tanto Voy a leer mi Biblia En la mañana Cinco minutos Y en la noche Cinco Porque seré prosperado En mis planes ¿Y cuáles son sus planes? Negocios de esta vida Planes de esta vida Viajes de esta vida Pero no es lo que está diciendo El hombre es prosperado En sus caminos ¿Y cuáles son sus caminos? Hermanos Ya lo pueden responder ustedes Sus caminos Son la ley de Jehová En eso es en lo que es prosperado En su voluntad La voluntad de Jehová En la mano de este hombre Bienaventurado Es prosperada La consecuencia Es Avance Por eso dice un autor Es la consecuencia Y no la recompensa De su deleite En el Señor Debido a que se deleita Pues por lo tanto Es prosperado En sus caminos Un árbol produce fruto Cuando está nutrido Igualmente Cuando el hombre justo Está nutrido De la enseñanza Del Señor La consecuencia Natural Es fruto De justicia Dice John Fesco En resumen El hombre bienaventurado Es aquel que se aparta Del camino De los malos Que encuentra Su deleite En meditar En la ley De Jehová Y por lo tanto Sus caminos Son prosperados Él es el hombre Bienaventurado Ok ya vimos La descripción Ahora veamos Un contraste Para entender Un poco mejor Quien es este hombre Bienaventurado Al mismo tiempo Que vemos La miserable condición Del hombre Que no es bienaventurado Quien es el Hombre Maldito Esto para entender La pregunta ¿Cuál es la pregunta Que estamos haciendo En este sermón? Quien es el hombre Bienaventurado Todavía no la resolvemos Solo hemos dicho Sus características ¿Verdad? Dimos sus características En el sentido negativo Que no hace algo Y vimos sus características En el sentido positivo Hace algo Y es prosperado ¿Sí? Ahora Sigamos intentando Conocer Quien es este hombre Bienaventurado Por medio del contraste Versículo 4 Y 5 No así los malos Que son como el tamo Que arrebata El viento A fin de guiarnos Al camino de la vida El salmista Describe El otro Lado de la moneda El hombre No bienaventurado Sino desdichado Dice Que este hombre No es como el árbol Su memoria Del hombre Bienaventurado Permanece Pero la memoria Del hombre Maldito Se va Como el tamo Se va Se desaparece El tamo Es un tipo De cascajo Sumamente delgado Que resulta Después de trillar La semilla Y la semilla Se solía limpiar Aventándola Al cielo Para que El viento Tomase El tamo Y lo Lo separara Bueno Así es la vida Del hombre Bienaventurado La comparación Es muy fuerte El hombre Bienaventurado Permanece El hombre Maldito Pasará Su vida Y sus obras Son De tan poco Valor Para la eternidad De tan poca Substancia Que es como Semilla Que se avienta Al cielo Y que el viento Quita Ese pequeño Y diminuto Cascajo Ese polvo Prácticamente Por lo tanto El hombre Bienaventurado Morará En la presencia De Jehová Todos los días Pero este No se levantará En la congregación De los justos Versículo 5 Por tanto No se levantarán Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los Justos Porque Jehová Conoce Versículo 6 Este es el final De ambos Destinos Esta es la diferencia Entre el hombre Bienaventurado Y el hombre Desdichado Más la senda De los malos Perecerá Aquí hay un Contraste Aquí hay un Contraste Entre El hombre Bienaventurado Y el Hombre Desdichado Dice que el Hombre Desdichado Perecerá Versículo 6 La senda De los malos Perecerá La senda De los malos Es juicio La senda De los malos Es destrucción No obstante Jehová Conoce El camino De los Justos Que es esto Que conoce No es Simplemente Que sabe De su existencia No Si el Malo Perece Conocer El camino De los Justos Quiere decir Que los Salva Jehová Conoce El camino De su Pueblo Y serán Salvados Y serán Preservados Y serán Protegidos Ok Hemos Volado En esto Para Intentar Responder A la Pregunta Quien Es El hombre Bienaventurado Si queremos Comprender Y conocer Los salmos Bien No debemos Seguir La práctica De muchos De los Comentaristas Modernos En donde Inmediatamente Dicen Que el Hombre Bienaventurado Es el Cristiano Y el Hombre Desdichado Es El No Cristiano Hay algo De verdad En eso Pero antes De aplicar Este salmo Al cristiano Tenemos Que Conocer Que este Salmo Describe El hombre Bienaventurado Por excelencia Nuestro Bendito Señor Jesucristo Este salmo Este salmo Es una Descripción Del Mesías Salvador A quien Aplica Este salmo Sino A nuestro Verdadero Dios Y verdadero Hombre Nuestro Mesías Nuestro Salvador El Señor Jesucristo Él Él es El Hombre Bienaventurado Y este error Hermanos Leyendo comentaristas Modernos O cuan frecuentemente Es repetido Que al meditar en un salmo La primera aplicación que hace el comentarista Es decir Y este puede ser tu cristiano O puede ser tu incrédulo Y ya Pero hay que entender Que cuando nuestro Señor Jesucristo Caminó aquí en la tierra Dijo Que Él Les describió su persona Por medio de predicar Desde Génesis Hasta Malaquías Así es Como Él Habló de sí mismo Lo mismo que dice el apóstol Pedro En primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Que el Espíritu de Cristo Inspiró a los Profetas Para que hablasen De Él Por eso el apóstol Pedro En el libro de Hechos Cuando predica la Escritura Dice Bueno este fue de quien nuestros De quien el salmista Habló diciendo Los salmos Son acerca de Cristo Entonces Antes de dar una aplicación Personal del salmo Debemos indagar Y conocer Que el salmo 1 El hombre bienaventurado Habla de Jesucristo ¿Quién es el hombre bienaventurado? La respuesta Nuestro Señor Jesucristo Por eso dice Un autor llamado Samuel Pierce Y aquí No es un comentarista Moderno Es un comentarista De antaño Y él dice Este salmo Describe la beatitud Del hombre Cristo Jesús La cual consiste De abstenerse De todo pecado Y de su meditación Y deleite En la ley de Jehová Que produce en él Un crecimiento Continuo En los ejercicios De todas sus Gracias espirituales Lo cual Es representado Por una imagen Externa De la naturaleza Dice el salmista Aquí estaba hablando Del Señor Jesucristo Veamos Como aplica Perfectamente A nuestro Señor Y primero a él Y solo a él De forma completa Por ejemplo Él es aquel Que no anduvo En consejo de malos Oh Adán Hermanos Nuestro primer padre Nuestro padre Adán Escuchó El consejo Del malo Cuando estuvo Aquí en la tierra Después de haber Sido desviada Eva en su corazón Él escuchó El consejo Del malo No así Nuestro Señor Que cuando fue Tentado En el desierto Rechazó El consejo Del malo No caminó En el consejo Del malo No se sentó Con los escarnecedores Contrario a Adán Que no solo Escuchó el consejo Sino que se detuvo A considerarlo Y habiendo Considerarlo Se sentó Y comió Pero nuestro Señor Se detuvo Diciendo Que no De pan Viviría el hombre Él es El hombre Bienaventurado El hombre Perfecto Aquel que camina En el consejo De Jehová Incluso Incluso Cuando el mismo Pedro Quien era Hijo de Dios Pero siendo Desviado Por sus Concupiscencias Le dice a nuestro Señor Que tal no te Acontezca Nuestro Señor Contesta diciendo Apártate de mí Satanás Me eres Tropiezo Nuestro Señor Es el hombre Bienaventurado Que no anduvo En consejo De malos Pero no solo Anduvo No anduvo En consejo De malos La ley De Jehová Era su delicia No por eso Nos dice Que se apartaba Constantemente A tener Comunión Con Dios No nos dice Que estaba presente En las lecturas De las escrituras En la sinagoga Es más A su temprana edad A los 12 años Según el libro De Lucas Nos dice Que estaba En el tiempo Discutiendo La ley De su Padre Él es el hombre Bienaventurado Que consideraba Día y noche La ley De Jehová Pero no solo La consideraba Intelectualmente La cual Seguramente Memorizó De forma Absoluta Claro porque Como verdadero Dios Lo conoce Todo Pero como Verdadero Hombre También aprendió De la palabra De Dios Y no solo La guardaba En su mente Pero en su corazón Por eso decía Que en los negocios De su padre Le era necesario Estar Por eso Caminaba Diciendo Que su comida Era hacer La voluntad Del padre Que lo envió Que eso era Lo que le traía De leite Lo que le traía Consuelo Lo que le traía Ánimo Lo que le daba Paz Tanto que está Dispuesto a decir En el huerto De Getsemaní Señor Si es posible Pasa De mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Porque mi deleite Es obedecerte Incluso cuando es difícil Mi deseo Y mi deleite Es obedecerte Padre Así que no se haga Mi voluntad Sino Tu voluntad Padre Porque allí está Mi deleite O él es el hombre Bienaventurado Que se deleitaba En la ley de Jehová Con su mente Y con su caminar Además Él es el hombre La perfecta imagen Del árbol Junto a corrientes De agua Porque nos dice El libro de Lucas Constantemente Que lleno Del Espíritu Santo Por la contemplación De su palabra Nuestro Señor Ejerció Su ministerio O de que aguas Tomaba nuestro Señor El Espíritu Santo Lo llenaba El Espíritu Santo Lo capacitaba Para ejercer Su santísimo Ministerio El Espíritu Santo Obraba en él Fue lleno De este Espíritu Él es el hombre Que está sentado Junto a corrientes De agua Y que da su fruto A su tiempo Aquí aprendemos algo Fruto a su tiempo Hubo un momento Donde nuestro Señor Aparece Para Ejercer El fruto Que el Padre Le había Mandado De tal manera Que se vuelve Un árbol Fructífero Hermano Y de ese fruto Tú y yo Podemos Comer No dice Proverbios Capítulo 3 Versículo 18 Que por cierto Proverbios Claro que son Sabiduría Para este mundo Pero también son Imágenes De nuestro Señor Jesucristo Hermanos Creo que hay que hacer Una serie de sermones De proverbios Para mostrar Que Cristo está ahí Pero En un futuro Proverbios 3 18 Dice El árbol de vida Para los que de hecha Echan mano Y felices son Los que la abrazan Hablando de la sabiduría Pero quien es La sabiduría En el libro de proverbios Bueno Pablo dice Que Dios Que Cristo nos ha sido Hecho sabiduría De Dios Bueno Dice que el fruto De Jesucristo Da vida A los hombres Él es el hombre Que tiene fruto De él se profetizó También en Jeremías Capítulo 17 Cuando dice así Bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Bendito ese Y vean Escuchen esto Porque será como Árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echa sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Quien es este hombre Bienaventurado Que confió en su Dios Hasta el final Nuestro Señor Jesucristo Que aún estando En la cruz Decía Dios mío Dios mío Por qué me has Desamparado No dejando De confiar en Dios Sino enseñándonos A nosotros Que él fue desamparado Para nuestra salvación Él es aquel Que de principio A fin Puso su confianza En Jehová En aquel Que lo podía sostener Porque es cierto Que él era Que aunque él era Verdadero Dios Verdadero Dios De verdadero Dios Caminó Como hombre Pero su confianza Estaba En Jehová Su hoja No se cayó Incluso en los días De calor Se mantuvo En todo Lo que su padre Le mandó Prosperó No sólo Es como árbol Plantado junto A corrientes De agua Que da su fruto Dice Además Que prosperó No se nos dice Lo mismo En el libro De Isaías Capítulo 53 Desde el capítulo 52 La voluntad De Jehová Sería en él Prosperada La voluntad De Jehová En él Se realizaría Oh Oh el hombre Bienaventurado Nuestro Señor Jesucristo Quien avanzó Y cumplió Todo Cada mandamiento De la ley De Jehová Cada mandamiento Fue su delicia Y en todo Fue prosperado Oh hermanos Entendamos esto La cruz Fue el fruto De su prosperidad La muerte Fue el fruto De su prosperidad La resurrección Fue el fruto De su prosperidad Nuestro Señor Cuando estaba En la cruz Hermanos No estaba Fracansando Estaba prosperando Allí quería llegar Por causa De su pueblo Mira entonces Que este texto Fue escrito En primer lugar Para describir Al Mesías A nuestro Señor Jesucristo Y ¿Por qué? Bueno Este texto Hermanos Funcionó Con al menos Dos propósitos En primer lugar La palabra De Dios No olvidemos Fue escrita Para que Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Meditara En la ley De su Padre De manera Que incluso En los días De prueba Nuestro Señor Podía Consolarse Por medio De esta palabra En los días De la aflicción Sabiendo Que el hombre Bienaventurado Era él Aquel que Caminaba En la ley De Jehová Y que Su fin Sería De prosperidad Que su fin Sería De bendición Pero esta palabra Fue escrita En segundo lugar Para que los hombres Pudieran Reconocer Al Salvador Los hombres No se debían Desviar Por la apariencia El hombre Fácilmente Podría Menospreciar Al Mesías Porque externamente En su primer venida No vino Con tanta gloria Pero nuestro Señor Preparó Al pueblo De Israel Para ese Mesías El Mesías Sufriente No era una Verdad Escondida En el Antiguo Testamento Era una verdad Puesta De principio A fin Y a fin De que el pueblo No se desviara Cuando viese A su Mesías En debilidad Porque Obviamente Si el pueblo Esperaba Un gran salvador Y veían Al Mesías En debilidad Dirían Él no es el hombre Bienaventurado Pero si hubiesen Meditado En este texto Hubieran entendido Que la grandeza Del Mesías En su primer venida No se manifestaría Por la destrucción Y poderío Ejercido Sino Por su camino En la ley De Jehová Sino por su deleite Quien es el hombre Verdaderamente Triunfante Jesucristo Porque el hombre Verdaderamente Triunfante Es aquel Que se deleita En la ley De Jehová Aquel Que encuentra Su meditación En la ley De Jehová Solo cuando Entendemos La profundidad De este texto Es que podemos Poner nuestra Confianza En Cristo Así que no seas Desviado Esta tarde Esperando Un salvador Con Que vino En gran Gloria Y destrucción Pronto Vendrá En gran Gloria Y destrucción Pero Nuestro Hombre Bienaventurado Nuestro Salvador Jesucristo Vino en primer Lugar En debilidad Pero Él Era ese Hombre Bienaventurado Que esperábamos Su grandeza Se manifiesta Por su obediencia A la ley Por su absoluta Sumisión A la voluntad Del Padre Allí está Su grandeza O pondrás En él Tu confianza O simplemente Porque lo viste En debilidad No podrás Descansar En él Sabe Esto Los judíos Lo rechazaron Porque lo vieron En debilidad Los judíos Lo rechazaron Porque lo vieron Sin grande Gloria Y tú Lo rechazas También Porque al Que predicamos Estaba en una Cruz No caigas En el mismo Engaño Del diablo El hombre Bienaventurado Fue aquel Que no anduvo En el consejo De malos Aquel que Caminó En la ley De Jehová ¿Quién es el Hombre Bienaventurado? Nuestro Señor Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero Hombre Por causa De nosotros Solo Entonces Podemos Aplicar Este texto A nosotros Solo Entonces Podemos Entender En qué Forma Este texto Aplica A nosotros Hermano Este texto Habla de nuestro Señor Jesucristo Pero si tú Estás En unión Con Cristo Tú Participas De esta Beatitud Lo mismo Que Abraham Esto no es una Doctrina Del nuevo Pacto Esto es la Doctrina Del antiguo Pacto Abraham Creyó a Dios Y le fue Contado Por justicia Justicia Oh El hombre Bienaventurado Abraham Por participar En unión Con Cristo La única Forma En la que El hombre Puede ser Bienaventurado En esta Tierra Es Por Pertenecer A Cristo Habrá Sus Biblias En primera De Pedro Capítulo Uno Versículo Uno Y Dos Pedro Apóstol De Jesucristo A los Expatriados De la Dispersión En el Ponto Galacia Cappadocia Asia Y Vitinia Elegido Según La presencia De Dios Padre En santificación Por el Espíritu Para Obedecer Y ser Rociados Con la Sangre De Jesucristo Gracia Y paz O sean Multiplicadas Gracia Y paz A quienes A los Que han Sido Rociados Con La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Gracia Y paz Aquellos Que están En el Pacto En el Nuevo Pacto Con Jesús Hermano Este texto Por lo Tanto Está Hablando De la Iglesia De Nosotros Porque el Hombre Bienaventurado Es solo Aquel Que está En un Pacto De paz Con Dios Todos Todos Están En un Pacto En un Sentido Con Dios Porque Todos Nacimos Con Una Relación Con Dios Pero El Hombre Nace En una Relación De un Pacto Quebrantado De su Padre Adán Porque Adán Quebrantó El Pacto Pero El Hombre Bienaventurado Es aquel Que Es Integrado Al Nuevo Pacto Al Pacto De paz Un Pacto De sangre Un Pacto En donde Fue Derramada Sangre Para Que Se Nos Pudiese Dar Perdón Porque Sin Derramamiento De Sangre No Hay Remisión De Pecados Por eso Se dice En el Texto Que La Sangre De Cristo No Ha sido Rociada Esta Es Una Imagen De Éxodo Capítulo Sangre De Un Animal Y Se Rocia Y Dice Pueblo De Israel Estás En El Pacto De Jehová Es Por La Sangre Del Cordero Que Tú Has Entrado En Una Buena Relación Con Dios Iglesia Bienaventurada Eres Hermano Dichoso Hermano Feliz Feliz Gozoso Gozoso Date Cuenta De Tu Realidad En Medio De Tus Luchas Hermano Eres El Hombre Bienaventurado Porque No Andas En El Pacto Quebrantado Sino Estás En Cristo En El Pacto De Paz Oh Hermano Sé Que Hay Tribulaciones Sé Que Hay Tiempos De Prueba Sé Que Hay Tiempos De Angustia No Son Cosa Extraña Dice El Apóstol Pedro Que No Nos Parece Cosa Extraña Cuando Las Pruebas Vengan Como si Alguna Acontecimiento Extraño Nos Aconteciese Dice Que Nos Parezca Cosa Extraña Cuando Eso Suceda Pero Hermanos En Medio De Esas Tribulaciones Eres Dichoso Porque Tienes Paz Con Dios Bien Aventurado Hermano Hermano La Escritura Te Está Describiendo La Escritura Está Hablando De Ti Viene Esta Palabra En Un Tiempo Oportuno A tu Alma Hermano Porque Estás Pasando Por Pruebas Y Tribulaciones Bueno Escucha Esto Tú Eres El Hombre Bendito Hermano Porque Si Estás En Cristo Tú Tienes Un Pacto De Paz Con Dios Porque Ya No Hay Más Enemistad Entre Tu Dios Ya No Hay Más Enemistad La Enemistad Ha Sido Absorbida En Cristo La Separación Fue Quitada Por Jesucristo La Cruz Ya Se Realizó Y Ahora Hermano Tú Estás En Paz Con Dios Estás En El Amor De Dios Hermano De Tal Manera Que No Hay Ninguna Cosa En Este Mundo Que Te Pueda Separar De Su Amor Sé Que Pueden Venir Cosas Duras Sé Que Pueden Venir Cosas Que Lastiman El Alma Que Lastiman Las Emociones Que Lastiman Los Estás En Paz Con Dios O De Paz Inundada Entonces Tu Mente Y Tu Alma Este Hermano Que Aún En Medio De Los Tiempos Más Obscuros Tienes Paz Con Dios Tú Eres Además El Hombre Bienaventurado Porque Si Estás En Cristo Su Santo Espíritu Te Es Dado De Manera Que Puedes Caminar En La Ley De Jehová Y En En Yo Tu Delicia O Los Hombres Pueden Esforzarse Por Guardar Los Mandamientos En La Carne Pero Aquel Que No Tiene El Espíritu De Cristo No Encuentra De Leite En Eso Sino Dificultad Y Molestia Están Hastiados Y Más Bien Dice Quita Tus Cuerdas Y Tus Mandamientos De Mi Quiero Ser Libre De Tu Ley Pero El Cristiano Se Puede De 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 Jehová Es Cierto Hay Veces Que Cuesta Trabajo Es Cierto Hay Veces Que Cuesta Someter Y Obedecer Ciertos Mandamientos No Obstante Hermano No Obstante El Espíritu Santo Nos Ha Sido Dado De Forma Que Podemos De Leitarnos En Los Mandamientos De Jehová Que Podemos Trabajar En Nuestra Alma Para Encontrar Nuestro Deleite En ello Que Incluso Si Su Voluntad Fuese Cierta Prueba Difícil Podamos Recibirla Con Gozo Al Ser Hombres Bienaventurados Que Se Deleitan En La Ley De Jehová De Día Y De Noche Y Que Son Prosperados Tú Eres Este Hombre Bienaventurado Hermano Porque En Tu Camino Eres Prosperado No Prosperado Como El Mundo Sino Prosperado En El Camino Del Señor Hermano Si Tú Eres Este Hombre Bienaventurado Si Tú Estás En Cristo Y Tienes Un Pacto De Paz Y Si Tú Estás En Cristo Y Te Deleitas En La Ley De Jehová Y Te Deleitas En Sus Mandamientos O No Codicies La Suerte De Los Malos No Codicies La Vida Momentánea De Los Pecadores Porque Hay veces Que el Cristiano Es Movido A Resbalar Cuando Ve Que Los Malos Prosperan Y El Camino De Los Justos Es Difícil Pero Recuerda Hermano Que El Camino De Los Malos Es Fácil Porque Van Hacia Abajo Y Siempre Es Más Fácil Caminar Hacia Abajo Que Hacia Arriba Pero El Camino De Los Justos Es Pesado O Suele Ser Cansado O Suele Ser Más Duro Porque El Camino Es Hacia Arriba Pero Sus Finales Son Distintos No Codicies Hermano El Camino De Los Malos No Considere Su Consejo Porque Son Como El Tamo Que Arrebata El Viento Su Vida No Es Nada En Este Mundo Si Se Rebelan Ante Jehová No Permanecerán Ante Su Juicio Serán Echados Fuera De La Congregación De Los Justos Prefiere Hermano Caminar En La Ley De Jehová Incluso Cuando Parezca Más Difícil Porque El Camino De Los Pecadores Perecerá Oh Tú Que No Estás En Cristo Oh Hay De Ti Que No Estás En Cristo Tengo Que Decir Del Hombre Bienaventurado Oh El Hombre Bienaventurado Pero De Ti Solo Puedo Decir Hay Del Hombre Desdichado Porque Eres Desdichado Aún Cuando En Esta Vida Eres Prosperado Eres Desdichado Porque Tu Fin Es El Juicio De Dios No Así Los Justos A Quien Jehová Conoce No Así Los Justos Que Están En Su Mano Y En Su Corazón Quien Es El Hombre Bienaventurado El Hombre Bienaventurado Es Entonces Nuestro Señor Jesucristo Oh Hermanos Cuando Volvamos A cantar Este Salmo Pongamos Nuestros Ojos En Jesús Él Es El Hombre Bienaventurado Él Es El Hombre Perfecto Que Caminó En La Ley De Jehová Y Hermanos Es Por Su Caminar Perfecto Es Por Su Obediencia Es Porque Él Es Árbol Junto A Corrientes De Aguas Que Ha Dado Fruto Y Nosotros Hemos Tomado De Él Bendito El Que Alcanza Su Mano A Este Árbol De Vida Había Un Árbol De Vida En El Huerto Del Edén Pero Por La Desobediencia Fue Quitado Hasta Que Llegase Aquel Que Sería Obediente Contrario Adán Este Sería Obediente Y Siendo Obediente Se Convertiría En Árbol De Vida Y Ahora Todo Aquel Que Extiende Su Mano Para Tomar De Él Por La Fe Cree En Él Y En Su Sacrificio Participa De Esta Bendición Que Sus Frutos No Sean Dados Hermanos Que Su Paz No Sea Confirmada En Esta Tarde Porque Hermano Tienes Paz Si Estás En Cristo Porque Cristo Ha Logrado El Nuevo Pacto El Pacto De Paz Tienes Paz Oh Que Hoy La Palabra Y La Cena Te Confirme Que Tienes Paz Con Dios Pero Además Que Gocemos De Los Frutos Que Él Ha Obtenido Que Gocemos De Esa Santificación Por Medio De Comer De Él Que Gocemos De Más De Leite En Su Palabra Por Medio De Comer De Sus Frutos Que Gocemos De Mayor Obediencia Por Medio De Comer De Él Porque Él Es El Árbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Que Da Su Fruto A Su Tiempo Que La Iglesia Adore Al Hombre Bienaventurado Y Se Deleite En Él Amén